QMED soy JMK un persona del mundo real bueno pues entonces esta vez vengo a presentarles lo que ya les habia prometido la historia de la historia de Kiko porque esta aqui la sentencia y bueno ahorita nos va a contar todo lo que paso y con lujo de detalles asi para que juzguen por ustedes mismos y nada para que otros aprendan la leccion pero antes que nada bienvenidos a mi canal y nada pues denle likes a este video y suscribanse a mi canal y pues aqui les presento a mi camaradota a ver wey bueno antes que nada este mas lo conozco ya hace 9 años hemos estado hemos sido compañeros de hemos sido compañeros de celda por en 3 ocasiones y ahorita nos toco aqui en el calabozo ya llevamos 3 meses lo conozco ya de hace 9 y bueno el nos dirá nos contara ya el resto a ver entonces como te llamas a mi me dicen Kiko de pequeño lo que mi abuelito me puso asi me puso Kiko y pues de donde eres? de El Salvador un lugar que se llama San Vicente San Vicente ok entonces ahora a ver cuéntanos como como fue que caiste a la prisión? oh pues como caí a la prisión? pues pues yo mas antes pues mas no estaba y entonces pues este estaba viendo con un señor que es de Honduras y el señor me tenia precio como hijo tambien la esposa de El Salvador tambien me crian como hijo y yo pues siempre vivia con ellos y entonces pues este resulta que que pues yo me salia asi afuera me sentaba en un bordito fumando mis toques de mota y al fin de tanto pues este di ahi una morena y un moreno y luego pues me hacian asi y luego pues al fin de tanto me acerque yo y me dice oye este pues tambien queremos fumar mota contigo y bueno pues como siempre pues he tenido un buen corazon dije no pues me voy a fumar un toque con este negro y pues me empece a fumar mi primer toque ya con el y ya despues este como pues no le hallaba a fumar solo eh decía yo a veces ellos me llamaban y me decían hey cállate para aca y yo me metia al apartamento con ellos y entonces pues asi asi este y luego mi patrón me decía ay perico tener cuidado con esa mujer venga alejate de alli mira este te pueden venir cosas feas dios no lo permitan preso puede caer o hasta te pueden matar por ella o quien sabe pero alejate de ella no patrón todo esta bien ella no es nada mía ok bueno pues ya te dije bueno pues al fin de tanto este que yo llegaba allí y entonces pues este admiraba que los niños a veces le pedian dinero al papá para comprar paletas él no tenía él no tenía y a mi se me conmovía el corazón pues me sacaba un billete y se lo daba y yo comprele paletas a los niños pero se lo daba con amor no con intenciones de que yo quería algo con su señora o asi ah no 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 y entonces pues ya al final de cuentas pues este me decía este sacate un toque de mota pues y entonces pues ya empezaba a sacarme los puños asi y al fin de tanto este la vieja era pícarame ya estaba planeando como hacer las cosas ¿me entiendes? entonces pues a veces le decía al pato vete que hay papel allá arriba lo dejé allí en tal lugar y el pato se subía para arriba cuando él se subía wey se me sentaban las piernas y yo ya me paniqueaba wey ah pues si pues imagínate me halla ese camarada con nadie y pues al fin de tanto pues le decía tranquila mija te quiere irse con mi poquito osea prácticamente se te empezó a insinuar no ajá se me sentaba en las piernas y me decía papi te quiero a ti te quiero y me abrazaba pero eso paso despues de un rato despues de tener un rato de que te la pasabas ahi con su marido ajá Simón Simón y ella me fue diciendo que ya se había enamorado de mi porque yo era una persona ok y de ahi que y despues ya cuando que paso? ah pues ya despues este pues al fin de tanto pues yo empece a trabajar en el roofing va y entonces este este de ahi ya no vivi con mi patrón de ahi me movi al apartamento con un homie que es de El Salvador y la señora tambien es de allá y entonces pues este yo me movi para allá y entonces pues al fin de tanto pues este la vieja llegaba allí a buscarme ah si? ajá pero este yo le decia que se calmara pues porque pues su marido pues iba a dar cuenta ok pero 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 le empezaste a dar o como como paso? cuando? ah pues ahi habia unos apuntos solos y me dijo vamos voy a mota aca y mira aqui traigo me enseño un puño de mota y y bueno pues dije yo bueno pues mando un toque con esta vieja no pues ya estando adentro ya sabe pues se me tiró encima como una liona y no me la quitaba jajaja esa fue mi primer vez mas y no pues este quedo encantada pues me entiendes entonces pues este de allí pero ese encanto pues me eh fue un dolor de cabeza un martillo porque es lo que estoy sufriendo hoy mas y entonces bueno entonces pues al fin de tanto eh yo me iba a trabajar con mi patrón y entonces ya estaba por hacer mi grupo yo porque este yo el trabajo rufo yo lo aprendí en 3 semanas me entiendes entonces pues dije yo no pues este trabajo la hago en la feria mejor me voy a ser contratista mas yo ya tenia eso en la mente y entonces pues este de allí pues ya una tarde que yo llego mas a la casa de mi camarada este este no hay nada ni ropa ni nada mas y me dije bueno que paso aqui y la ropa y la señora de mi camarada se ponia a reir y me dice ah bueno acaso no sabe nada usted? no nada y ella le daba risa y me dice no pues ya lo encontraron ni cuenta de dios y le digo si pero quien hizo eso? y yo no sabia porque no tenia idea que la mujer esa pues iba a hacer algo asi no entiendes? pues al fin de tanto ella me dijo no pues Raquel vino a traer sus cosas dice que usted va a ir a vivir allá con ella como de que? y bueno pues me sorprendí va eso fue un dia viernes entonces pues yo casi no tomaba lo pero se me dio ir a comprar un doce de cerveza y comienzo a pistear y entonces pues de allí ya me salí para afuera y ya me quedaba viendo para el apartamento y decía yo no pero yo no puedo ir con esta mujer porque la verdad pues ya tiene su marido pero me di cuenta de que ella le botó las cosas al camarada y y... osea ella echó correo al marido de ella? ajá y te fue a traer tus cosas? ajá y fue a traer mis cosas y las cosas se las botó al vato y le dijo vete y le dio una durango que tenia porque ella tenia una tortilla vieja y una durango entonces la durango se la dio al vato para que se fuera con ella y se perdiera entiendes? ok y que paso entonces? pues se fue y entonces pues bueno yo al fin de tanto yo decía no pero como puede ser de que yo me voy a ir con esta vieja si ella ya tiene su marido pero ella mas antes ella me lo decía que ella tenia como tres años de no tener relaciones con ella y una vez el vato me dijo que si era verdad ok y entonces pues bueno ya al fin de tanto pues este me fui a tocarle la puerta y al fin de tanto pues abrió porque estaba bañando los niños y ya entré y dije no yo así iba a ir a creer mis cosas de vuelta para regresarme pero después ya ves que la mala tentación siempre viene y te quiere poner quieto en verdad y entonces pues este dije no pues yo hubiera creer mis cosas de vuelta porque la verdad la cosa es que no puedo vivir con una vieja que ya tiene mi marido y yo se yo he leido la biblia y todo eso que dice que te acuerdas con una mujer de otro marido si y entonces? no pues ya este se me vino a la mente y no pues si me voy esta vieja va a decir que voy de otro bando mejor este aquí me voy a quedar y entonces de aquí soy ya me empecé me entiendes entonces pues ya y allí empezamos a tener relaciones no para todo chido lo que no pues la vieja bien contenta bien a gusto todo era una felicidad al principio me entiendes? y entonces pues ya al final de cuentas pues le digo yo al patrón un bueno patrón este yo ya me voy a trabajar con usted y me voy a ventar por contacto yo solo y quien te va a ayudar? no se quien me va a ayudar pero yo tengo la capacidad para ventar mi hijo solo y allí voy a experimentar bueno y entonces el marido el camarada que te digo donde me había ido yo a vivir ese me empezó a ayudar loco y entonces este ya empecé a hacer casa por contrato entonces el dinerito yo le iba poniendo al pajanco con ella loco al nombre de ella le ponía? al nombre de ella como yo nunca arregle papel porque nunca me gustó eso y entonces pues ya al final de cuentas pues este mi camarada pues se aventó conmigo a chambear y luego pues yo un día me ganaba los mil dólares loco ¿me entiendes? y entonces pues me gustó y entonces pues ya 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 al fin de tanto pum 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 metiéndolo ahí al banco no pues que crees loco se les al vato wey y me hace una gran balacera en el apartamento loco y que me salgo loco y que lo agarro a balazo también loco y le alcance a botar los biles de una croca donde andaba él oh si? después yo lo estaba taloneando me subí en un árbol porque allí era una subidita donde había un stock y dije yo de este árbol me lo voy a tronar aquí lo voy a esperar pero al fin de tanto me cansé ya como la noche de la mañana me cansé y quizás me estaba taloneando el wey porque cuando yo me fue acostar que yo estaba dormido pasó balanceándome la puerta wey él pensó de que yo estaba viendo por hendidura de la puerta ya ves que tiene un oído ajá y entonces quizás dijo no para que me lo voy a tronar wey y me balacero la puerta entonces pues todo eso la vieja le afecto como que tuvo choque de nervio y ya después este se ponía nerviosa lo que acababa llevaba los hijos osea después de la balacera ella quedo como traumada quedo traumada ajá y entonces pues este me buscaba problemas justamente me decía de que yo tenía otra vieja que quedaría como que el otro cuando vivíamos feliz antes de eso todo estaba bien ajá todo fue la balaciada que me la arruinó ajá y entonces pues bueno ya de fin de tanto pues ella este le digo yo sabe que mija la neta pues lo tenemos que ir de aquí este te quedas o te vas no pues yo me voy contigo y los niños este los voy a mandar con mi papá me dice este porque la verdad las cosas de que el papá de ella no lo conocía ella desde tiernita ella su papá la abandonó y luego este ya viene tanto pues este este el camarada llegó a tener un niño y luego este el viejo me dijo cuídamela porque si no me la cuida te te voy a matar me dijo el papá de ella y le digo tranquilo tranquilo todo está bien y entonces pues ya los niños se fueron con él y yo me la llevé y me fui a vivir a la casa de otro camarada que tenía y entonces pues este camarada este tenía su vieja americana allí y entonces pues también la señora tenía unas hija no vivían allí pero de vez en cuando se iban a vivir allí y entonces pues el vato me inventó una recámara pero mi idea era agarrar una casa verdad con todo el dinero que estaba recogiendo agarrar una casa y vivir en ella o sea me entiendes tener algo pues y entonces pues al fin de tanto que crees loco este ya la vieja había había un vato que tenía una santa muerte y entonces este caso este camino que tenía la santa muerte me empezó a enamorar la vieja y ella me decía mira papi por favor dile a ese camarada que no me anda enamorando porque yo te tengo a ti yo te estoy franca te estoy diciendo la verdad porque él me anda molestando y la verdad no te sigo fiel de que yo he estado contigo pero dile por favor pero como yo sé que la maldad si está en el mundo me entiendes hay gente que le despiden esas cosas y bueno y de ahí que no me vino la mala racha desde que ese camarada tenía esa cosa me vino la mala racha ya no pude ver yo la mía loco ajá porque ese güey le ponía comida a esa madre le ponía coca le ponía de todo allí y entonces pues este quizá le empezó a pedir a esa cosa y entonces ya me empezó a venir la mala racha a mí entonces la vieja solo peleando pasaba conmigo loco yo le aguantaba ahí loco yo estaba acabando así como que era un chucho pulgoso ya todo flaco loco no comía loco a comer iba ya se ponía a pelear ella loco ya no comía ya se quita la hambre loco había una vida así de infierno loco osea pero te hacía berrinches porque te peleaba porque por celos o ajá por celos decía de que yo estaba viviendo con una vieja del camarada wow una tienda me acusaba de cosas que no había la dueña de la casa osea lo que ay a veces me iba para la tienda y había una tienda pues siempre he tenido suerte que me entiende que así morra me han hablado y tranquilo y todo eso entonces ella vio que una morra hacía del carmón de yo y me preguntaron ahora y eso no le gustó y me empezó a tirar las cosas y ella se me la rinque loco con la tienda ajá se la fue para la croca y al fin de tanto yo compré las cosas me fui para allá y allí estaba todavía y así ya vivíamos la vida de infierno al fin de tanto de tantos aguantarles tanto aguantarles pues que crees lo que una vez me nos voy a trabajar y al fin de tanto pues este dije yo no pues la verdad las cosas de que a ver me voy a hacer unas papas fritas con tomates cebolla y chile y todo el pero bien dorado a las papas y luego le echas un huevo encima que queda como un huevo en torta bien preparado y hinchido eso mi tia me enseñó eso lo hacían allá en España y mi tia me enseñó eso entonces se me antojó eso lo que creen pues la vieja este un día antes de eso ya habíamos tenido problemas no quiso hacer el amor conmigo y entonces pues dije yo bueno pues los zapatos ni a la fuerza no quedan bien entonces me bajé y puse una sábana en el sombra y me dormí y la mañana me estaba despertando que la disculpara que quede allá y entonces pues ya sabes como todo era mi mujer hicimos el amor y todo eso pues ya al fin de tanto este ya como tipo 9 fue cuando ya lo fuimos para la cocina que me antojó eso y ya estando allá ella me se puso a cocinar un café y luego puso el aceite hervir entonces yo me puse a pelar las papas las procedimientos de todos ya para estar hoy y pero todavía estaba pelando más papas y que crees lo que se me diablo me dice que yo anoche me había levantado y que yo estaba viviendo con la vieja del camarada donde yo vivía y entonces se le metió el diablo y acababa tiraba por los 5 años yo 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 lo único tanto que levantado esta mujer y yo le decía que se juega que se llevara la troca 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 que se le el dinero para que se fuera pero que me dejara en paz porque yo podía rehacer mi vida nuevamente y pues ya al final de cuentas este que creenme este me avienta el café encima me dice ayú estúpida que me avienta el café encima cuando me dijo así pues este gente como que alguien me agarró la reña así pero me sostuve de allí lo que me tiró el aceite encima me la esquive loco y casi me andaba cayendo encima gracias a dios que no 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 eso me hubiera quedado marcado loco para responder pero gracias a dios que Dios siempre me ha andado protegiendo cosas malas amén de allí bueno pues cuando cuando agarró la comida loco me la avienta en la basura amén eso me dolió bastante me tantos días que llevaba aguantando hambre loco que ya estaba como un chico pulgoso y todavía me llega a hacer ese berrinche por nada y me botan la comida y tanto tiempo que vengo aguantándolo loco y bien dicen que la paciencia tiene su límite exacto y entonces pues ya al fin de tanto este me empecé a tratar y ya me empecé a sacar mi marecita loco y eso me dolió mucho dije ya no te voy a aguantar ya te aguanté mucho y entonces le pegué los primeros vergasos loco y si pues bueno pues yo entiendo que no está bien va a pegarle una mujer pero pues ya uno cuando ya sale de quicio pues voy a ir pues ya ya no aguanta uno y por pegarle una mujer acá en Estados Unidos te dan cargo pero un año dos años sale lo más que te pueden dar pero este al fin de cuentas la llevé para el cuarto y allá la seguí golpeando no muy así duramente va pero la hice llorar y ahí ya estaba decepcionado yo dije no ya me voy mejor me voy ya ya tenía en la mente que yo me iba a vivir a otro lado y que le iba a dejar a ella con todo eso que hay que dar ella y entonces pues ya al final de cuentas este se me dio por ese día no fui a trabajar y entonces ella me dice vamos allá donde estés donde yo vivía o sea después que pelearon y eso se contentaron y ajá llegó sentándose en las piernas eh perdóname papi yo sé que me pasa pero la verdad la cosa es que esto es bien horrido y no sé que me pasa como que me transformo en otra persona y que yo en fin ya no me disculpe le dije mija yo sé que estás mal este mija te tienes que cambiar tu forma de ser y ser otra persona no porque creerlo ya cuando lo fuimos para allá o es que íbamos a visitar a mi camarada y como ella no se bañó no se quiso bañar de brava como que ya tenía la mentalidad como me iba a chingar también ajá porque no se quiso bañar yo me fui a bañar y le dije no te vas a bañar mija y no se quiso bañar y entonces pues bueno la dejé y ya cuando fuimos allá a ver a mi camarada loco pasamos en una tienda que se me antojan fumar un cigarro la quemado y entonces pues este cuando ya me bajo la troca había una muchacha allí que me dice oye miren no me puede decir a dónde queda tal dirección esta dirección y le digo yo miren váyase por tal lugar y tal lugar pero la muchacha bien contenta conmigo no hombre cuando ella me está viendo eso que la muchacha está bien contenta conmigo ya me está acusando de que esa era también mi mujer y yo ni siquiera la conocía loco y bueno me saqué a comprar los cigarros y salí y cuando salgo loco aceleraba la troca bien brava me y al fin de tanto que creen cuando yo me iba subiendo a la troca acelera para acá wey y casi casi me anda tirando por allá y al fin de tanto pues cerré la puerta y así y no me dijo nada ahí estaban pasando carros así loco le valió mal y se aventó y un solo la calle a brincar al otro lado porque al otro lado había unos cuerpos de bomberos y allí siempre hay policía entonces estaba un policía allí por teléfono hablando hablando con mi mujer pero bueno este llegó a parquearse y le digo yo piensa bien lo que vas a hacer pero ella no te dijo nada no pues ella me dijo de que ya estaba cansada de vivir esa vida pero sea cansada pero de ella hacerme la vida imposible no de cansada porque yo le estaba dando una mala vida no yo no le estaba dando una mala vida si yo la trataba bien y al fin de tanto pues este este yo me bajé me bajé allí en la troca yo daba un cuchillo de atagán así y en ese ratito pensé yo dije yo no vaya a hacer que esta vieja me vaya a sanpar preso va a ir todo el resto de mi vida preso mejor le vuelvo la cabeza aquí dije yo se me vino ese pensamiento con el de atagán cuando yo lo vine y me hubiera salido más mejor porque así no me entiende pero bueno no hay que dejar nada mal a nadie va pero este dios me perdone pues pero de allí me bajé tiré al lío en eso me bajé y salí caminando cuando salí caminando ella se bajó llorando y llegó donde el policía y le dijo de que yo la había que la traía secuestrada guau y ese fue su primer verso que la traía secuestrada y se veía golpeada de los guau que yo que ella le dijo al policía de que yo le había pedido raite y que en ese raite yo la secuestré y que la violé guau y entonces pues así de tanto pues cuando el policía me dice está y me empieza a tratar yo me le hubiera corrido y no me alcanza pero yo ya estaba ya estaba fastidiado de vivir con ella dije yo dije yo no pues mejor me conviene ir preso un año dos años a deshacerme de esta mujer para yo a hacer mi vida por otro lado y como quiera yo pues yo sé el trabajo del frayme, Rufi, todos esos trabajos yo me los juego me entiendes y entonces pues dije yo no pues yo hago mi vida en corto no hay problema y que crees no pues mejor me hubiera corrido loco porque este ya no ahorita tú no sabías que ella ya te había acusado de... no yo no sabía nada de eso ajá yo pensaba de que ella solo le había dicho de que yo la había golpeado y entonces por golpear a una mujer pues un año dos años ajá porque te tienen y luego te deportan pero ella iba bien golpeada se miraba que iba bien golpeada no 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 pues no se miraba nada que iba golpeada ni nada y luego con Juan Moreno a los negros tampoco no se las nota ajá y entonces como yo era latino y ella era morena entonces pues este al final de cuentas pues este me dice el policía pon la mano para atrás ya luego pues me deja agarrar dije no pues ya no aguanto ya no aguanto con una gran hambre imagínate loco ya hace como veinte días de incomer loco ya estar viviendo ya llevaba como tres años viviendo así peleando con ella loco loco ya no aguantaba entonces pues ya al final de cuentas pues ya el policía me agarró me encuchó me llevaron así a la cárcel ajá pero es como una estación de policía ajá una estación de policía donde llegan este los detectives a interrogarte ajá y llegaron a interrogarme y me estaban diciendo de eso oye pero tú tenías secuestrada a esta mujer y que que ya y cuando ya en el el detective me empezó a preguntar eso dije oh no esta vieja se bañó en mí y entonces pues ya no me tocó de otra que aceptar la realidad del problema que ya me había metido y luego este pedirle a dios pues que me ayudaran todo ese problema y al fin de tanto pues este los detectives me querían me querían sacar verdad de eso yo nunca me di culpable de eso al final de cuentas este me llevaron a la cárcel donde donde me llevaron y al final de cuentas me dijo me dijo el abogado mío ya llegó y me dijo mira te están dando 33 años pero no te quieren bajar condena porque yo sé que siempre que le dan una condena a alguien te dicen mira te están dando 30 años pero te vamos a dar 15 a mí no a mí no me dieron nada de oportunidad esa y qué cargos te pusieron te dieron secuestro secuestro violación aquí en happy todo porque un cargo sí 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 dímelo a mí aquí en Estados Unidos con sólo que le pegue una trompada a alguien y esa trompada te va a estar caro ahí te van a salir como unos ocho cargos sólo en esa entonces ya al final de cuentas este me empezó a leer todos los cargos y dije dios mío bendito bueno ya estoy acá que me quedo te ponen las manos de dios todo y seguir adelante ya empecé yo a acercarme a dios a hacer cursos bíblicos y a estudiar la biblia todo eso y puse mi confianza en dios que tanto que puse mi confianza en dios que tenía una gran fe que yo iba a salir allí en ese en ese gran jurado que me hicieron yo tenía fe en dios que yo iba a salir loco y al fin de tanto pues si todo todo estaba marchando bien este mi patrón y la señora de mi patrón este me decían que ellos iban a testificar por mí y de que yo iba a salir porque ellos ellos sabían que que todo eso era injustamente que me estaban acosando a mí de todos los delitos más y al fin de tanto pues este lo que hizo la corte mentirle al patrón mío y a la después de mi patrón le dijeron de que dos días antes ya había pasado mi gran jurado le mintieron para ello a hacer de que cuando yo fuera el gran jurado ya ellos ya no se presenten y luego me acusan entiendes aquí la ley trabaja con astucia y entonces pues bueno yo no sabía porque yo esperando de que ellos se presentaran y como yo no hablé pero ya ellos ya estaban de toque que llegaron a ir verdad y entonces pues este bueno y al final de cuentas pues ya íbamos ganándome el gran jurado y allí veo que el juez le dice al abogado ahí y lo llamó para allá y ya para allá le ofreció su tajadita y acá y ya llegó donde yo el abogado y me dice oye pues la neta pues este está dando 33 años y creo que la corte ya la perdimos y todo eso pues te vamos a ir para prisión y bueno pues ya me empecé a decepcionar ya me empezaron a leer todos los cargos y todo esto pues perdí el jurado me entiendes como el vato se vendió y como son de esos abogados que el estado les paga este pues la lleva de perder y entonces pues ya al final de cuentas pues cuando ya me acusaron de eso y cuanto tiempo te dieron? ah pues me salieron como unos 800 años wey en todo y yo me quedé hasta con una trompa abierta cuando me dijeron que es mucho tiempo hasta ahí y al fin de tanto de esos 800 años se bajaron a 33 años es lo que me dieron 33 años de sentencia? ajá que mi máxima salida es el 2041 ok ahora bien de esos 33 años cuantos años llevas? ya llevo 14 a ver ahora pero cuando te sentencian te dan 33 años te dan todas estas sentencias y tu sabes que no has cometido todos esos delitos los que te acusaban como te sentiste en ese momento que te dieron todo este tiempo? yo me sentí bien, me sentí bien, hey loco yo la neta yo deseaba mi muerte allí en el corto porque eso es algo muy duro y peor que estaba ya en la palabra de Dios y yo todo eso cuando me sentenciaron dices tu? ajá cuando me sentenciaron yo sentí como que un balazo me pegaron loco y algo ok entonces pues yo sentí como que un balazo me pegaron y entonces cuando ya me llevaron a un cuartito donde donde a la celda a la jordense ajá a una celda había dos morenos allí loco y cuando llegue yo allí me quitaron una esposa y encima uno me empiezo a golpearlo en el suelo porque iba como con rabia me embrabado pues que loco como no iba a ir embrabado que me están acusando injustamente de algo que no cometí y luego pues yo acepté lo que hice pero pues ya no salió así la cosa ajá y entonces pues ya al fin de tanto el otro moreno que estaba allí se me quiso venir encima y loco me quiso me elegí encima los lechos zancadillas también los rincones de vergazos en el suelo y luego ya al fin de tanto llegaron los policías lo quitaron de allí y me dejaron a mi solo loco yo pegaba en las paredes así loco no sé loco me convertí en quedaba en un animal la frustración ajá y entonces hasta me linqué y le dije diosito bendito si yo tanto que confié en ti he hecho hasta cursos bíblicos he tratado de cambiar mi vida y confié en ti tenía fe de que yo iba a salir pero que pasó eso me entiendes mi fe se bajó empecé a tirar todos los libros a la basura loco y todo ya ya no quería escuchar nada de eso y ya llegué al dompe ya cuando llegué al dompe andaba yo caminando así y todos me preguntaban que onda Kiko te vio desesperado que tenés y yo no quería hablar con nadie loco y entonces me daba un moreno que me andaba como queriendo boxear así que y entonces me dice fuck out my way y me dijo así cuando me dijo así yo solo me acerqué loco y lo tiré al suelo loco y se levantó y se quedó todo palmado y loco y seguí caminando yo y al fin de tanto había unos policías que todos le tenían miedo y yo los retaba a los policías esos que le tenían miedo que esos no andan con tanto esos locos te esprayan te agarrotean eso no andan con y entonces yo yo de esa gran rabia que llevaba loco que les decía a los policías loco loco a mí me sangraron así yo me aventaba tiro con los morenos loco la sangre me escurría así loco me valió comiendo todo eso hasta me la comía la sangre loco de bravo loco entonces sí ajá pero eso eso me pasó porque yo estaba leyendo la biblia y entonces un cuartero este porque no le abrí la puerta loco se enojó conmigo y entonces este me golpeó pero cuando me golpeó loco si me desangró los agarramos loco y lo agarré en el suelo puro golpe y luego llegó una sargenta burico como yo limpiaba el pompe y entonces me dice Amaya que te pasó y le digo no pues lo peleamos ah ok ya sé con quién y le empezó a agarrar las cosas al bate y se las agarré en todas las calles como ellos ya me miraban de que yo siempre hacía cursos bíblicos me miraban activos y entonces los policías me tenían aprecio porque me sacaban en todos los dompes y entonces los latinos me dicen hey que onda loco este ma este es una bolsa de café y me aventaban comida así y entonces también una botella de cloro loco y yo les daba botella de cloro bueno pero entonces te dieron 33 años te fastidiaste porque es lógico no de que cualquier persona que te cualquier persona que le pase eso imagino que se frustra no y ahorita después de 14 años acá o sea como te sientes ya te resignaste todavía tienes rencores o como te sientes no 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 ya no ya todos esos rencores ya los dejé ya me resigné o sea ya ya me puse lo que pienso hoy es de que a lo mejor Dios sabe como hace las cosas porque Dios es bien lindo y Dios a veces Dios sabe el camino de uno a Dios nadie le miente y Dios sabe de que tal vez ya estando aquí yo podía podía llegar a aceptar en mi corazón y hacer una linda persona caminar en su camino y así es como yo veo las cosas que Dios siempre tiene un propósito para todo pero también Dios siempre te va a poner personas que te avisen de las cosas que te van a venir pero a veces no captamos eso y entonces este mi consejo es que cuando alguien te diga un consejo agarraselo porque a ti te aconsejaban ¿no? y tu ignorado a mi me aconsejaban a mi mi patrón y la señora mi patrón me aconsejaban y me decían es más aquí tengo una carta mira donde y hasta apenas me dio ya ni les escribí porque me dio vergüenza pero ellos te aconsejaban dice que te alejaras de la mujer y tu no les hacías caso ajá y este la verdad la cosa es que dice Kiko dice yo estoy yendo a la iglesia en que no lo crea ya he llorado me he linkado en el altar al Señor y le he pedido que tenga misericordia de ti y que te saque de allí porque lo que tú has hecho de que has violado a esa mujer y la has secuestrado a esas mentiras ella era tu mujer era tu mujer pero este no te preocupes porque Dios va a hacer justicia a todo eso si tan solo hubieras agarrado los consejos que Felipe te dio